Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matriz física y química. Bueno, vamos a ponernos con este ejercicio. ¿Cuál es la tercera vez que empiece con este vídeo? Así que, bueno, la tercera me la ha vencido. Venga, esta es la definitiva. Venga, nos dice el CaCO3 es el principal ingrediente de ciertas tabletas de antiácidos comerciales. Sabiendo esto, calcula. Apartado, ¿a qué volumen de HCl 0,1 molar que se necesitará para que reaccione totalmente una tableta de 0,540 gramos suponiendo que esta es de CaCO3 puro? Bueno, entonces, bueno, en primer lugar, el CaCO3 es el carbonato de calcio o carbonato cálcico. ¿Vale? El HCl es el ácido clorhídrico. Bueno, ahí la formulación la dejo ahí para que os vaya entrando ahí en la cabeza. Son unos clásicos, ¿vale? Y apartado B, si para disolver la tableta anterior solo se necesitaron 79 ml de HCl 0,1 molar, ¿cuál es el porcentaje de carbonato de calcio en dicha tableta? Bueno, aquí hay una falta de ortografía, pero bueno, no pasa nada. Datos, matas atómicas del carbono, 12, calcio 40 y oxígeno 16. Bueno, entonces lo primero que voy a calcular es la masa molecular del CaCO3, que para eso me lo dan. Y sería 40 más 12 más 3 por 16, que da 100, digamos, bueno, lo tengo hecho aquí aparte. Así que bueno. Bueno, entonces vamos a ver. Este ejercicio me lo ha enviado un seguidor, ¿vale? Un seguidor supongo que estaría suscrito al canal de YouTube, así que suscribiros, ¿vale? Para recibir todas las novedades. Bien. Y me ha parecido interesante, ¿por qué? Porque en este ejercicio solo me dan los reactivos. Me dan que el carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico, pero los productos no me lo dan, ¿vale? Quizá la mayor dificultad, el apartado B es complicado, pero quizá la mayor complicación de este ejercicio es que a lo mejor yo lo puedo saber hacer. Esto es un clásico de los exámenes. Yo sé hacer un ejercicio, pero no sé sacar la reacción, ¿vale? Así que cuidado, cuidado con esas cosillas que nos la pueden liar parda en un examen. A lo mejor digo, este problema está chupado, lo domino, pero si hago mala reacción, olvidaros de puntuar algo en este ejercicio. Bueno, pues venga, vamos a ello. Nosotros nos dicen que el carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico, ¿vale? Y estos son los reactivos. ¿Cómo sacamos los productos? Por los productos tenemos dos opciones, ¿vale? Inventárnoslo o darnos cuenta que esto a reacción es un clásico. ¿Vale? Ojo con los clásicos que caen muy a menudo en el examen, ¿vale? El carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico y nos da CaCl2 más CO2 más H2, ¿vale? Y esto es un clásico. Y el que no lo haya dominado, creo que he hecho algún ejercicio ya con esta reacción. Y hay seguramente varios. Pero el que no lo domine, que ponga ahí en el cuaderno clásico, clásico, clásico en rojo, bien remarcadito para que se aprenda esta reacción de memoria, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar. Bien. Si lo ajustamos bien, yo siempre que más o menos me invento una reacción, esta lo hemos inventado porque no la sé en memoria, en el ajuste siempre compruebo si es ajustable, lo más normal es que lo haya hecho bien, ¿vale? Venga, entonces vamos a ello. Un calcio, un calcio, un carbono, un carbono, tres oxígenos, uno, dos, tres oxígenos. Bien. Ahora los hidrógenos. Aquí habría uno y aquí hay dos, pues ponemos un dos delante. Y solo nos faltaría comprobar los cloros. Aquí tenemos dos cloros y aquí dos. Luego la reacción ya está ajustada. Luego está OK. ¿Vale? Me voy a poner un OK McKay. Que me lo merezco en esta reacción. Bueno, entonces ya hemos sacado la reacción. Vamos a empezar a hacer el ejercicio, por lo menos el apartado. Venga, vamos ahí. Nos dicen, ¿qué volumen de ácido clorhídrico? Nos preguntan. Tenemos un ácido clorhídrico. Cero como no volar. Y nos preguntan el volumen. Y nos dan 0,540 gramos. 0,540 gramos de carbonato de calcio. ¿Vale? Y dice que está puro. ¿Eso qué significa? Cuando está puro, yo puedo trabajar con él en la estriquiometría. ¿Vale? Sí, entonces, este dato me es válido para empezar a hacer el problema. ¿Vale? Aquí no hay ningún dato. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos con los tres pasos. ¿Vale? Los tres pasos que os digo siempre. Primero, moles de lo que me dan. El segundo paso. Vea, repetid conmigo en casa. Moles de lo que me piden. Y es en el único paso que utilizamos los coeficientes estriquiométricos. Que son los numeritos estos de aquí. Y tercer paso, que yo lo llamo último paso. Venga, pues empezamos. Primer paso. Moles de lo que me dan. Como me dan es carbonato de calcio, CaCO3. Pues vamos a pasar de gramos a moles. Hemos calculado la masa molecular, que son 100 gramos mol. Sabemos que en 100 gramos de CaCO3 tenemos un mol de CaCO3. ¿Vale? Bien. Y eso me daría... Lo tengo por aquí hecho. Me dio 5,4 por 10 a la menos 3 moles de CaCO3. ¿Vale? Y ya tengo el primer paso. Que son moles de lo que me dan. ¿Vale? Ahora voy a calcular moles de lo que me piden. ¿Y qué me piden? Ácido clorhídrico. Yo que sé. Que un mol de carbonato de calcio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. Recordar que el segundo paso es en el único paso que utilizamos los coeficientes esteocométricos. Luego, un mol de CaCO3 reacciona con 2 moles de HCl. ¿Vale? ¿Y cuántos tenemos ahí? 0,0108 moles de HCl. Y ahora vamos al último paso. ¿Vale? Como me dan la molaridad y tengo los moles, pues tiro de fórmula de molaridad. La molaridad son moles de soluto partido litros de disolución. Y de aquí calculamos los litros de disolución. Bueno, entonces yo tengo que despejar de aquí los litros de disolución. ¿Cómo se despeja? Recordar que siempre, 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 siempre que la incógnita está en el denominador se cambia por esta de aquí. Luego, los litros de disolución son igual a los moles de soluto partido la molaridad. Los moles de soluto son 0,0108. Y la molaridad nos dice el problema que es 0,1. Dividimos eso entre eso y me da 0,108 litros de disolución. ¿Vale? Bien. Y ya estaría bien hecho el apartado. ¿Vale? ¿Que lo queremos pasar a mililitros? No es necesario, ¿eh? Pero bueno, por si alguien dice, Sergio, a mí en clase me obligan a pasar los mililitros. Venga, pues lo voy a pasar. Venga. Voy a hacer un esfuerzo. Un litro de disolución son mil mililitros. Vale, quizá quedaría más elegante, pero es lo mismo, ¿eh? 108 mililitros de disolución. ¿Acaso es lo mismo? Yo, como soy muy baguete, lo suelo dejar en litros, pero bueno, ¿eh? Sí, bueno. Entonces, ya hemos hecho el apartado A. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el apartado B. Voy a hacer un vídeo siguiente porque quiero... Es complicado, ¿eh? Quiero que lo penséis vosotros y lo intentéis hacer, ¿vale? Entonces intentadlo hacer y en el vídeo siguiente nos vemos. Y el que lo haga bien, ya os adelanto, le doy el título de máquina de las reacciones químicas o de la esticometría. Venga, a ver quién gana el título. Venga, nos vemos en el siguiente.